Porque te quedé contigo Yo me casaré contigo Porque yo te quiero mucho Pues tienes medio loco, chica Con esos sonidos Que linda es chile Que bueno es chile Que chile Que chile Que linda es chile Yo no te voy a hacer Porque yo te quiero solo a ti Porque es que bueno es chile Porque es que linda es chile Ya que sabe esos ojitos Que ya me dice tuñito papito Que chinita quíele a chinito Que chinito quíele a chinita Que chile A la china del oriente Mi china, china, china El chinito quíele a querer Al hombro y el hombro y el hombro Mi hombro y el hombro ¿Qué? 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 Música Música